amigos del canal aquí les mostraré cómo alargar la vida de un display cuando ya está dañado en esta hySense 50 h 6d es importante amigos comentarles que el daño en el display es severo y lo ético o correcto es cambiar por uno nuevo por supuesto a un costo altísimo para mejor resultado hay dos condiciones que la falla sea idéntica a la que estamos mirando y segundo verificar antes que sea reparable en otras palabras que el procedimiento que se haga sea seguro aquí en esa tarjeta en la tarjeta tecón es donde haré las pruebas y lo primero que hago es desconectar uno de los flex empezando por el de la derecha así con el flex o membrana desconectada enciendo veremos sólo la mitad de la pantalla como se puede apreciar esa mitad conserva la falla se sigue mirando igual con el mismo problema muy particular esta falla bandas de colores ahora conecto esta membrana en su lugar y voy a desconectar el otro lado y hacemos el mismo procedimiento bien pues como se puede apreciar esa parte esa parte se ve muy bien es importante hacer notar en este caso que se vea perfecta perfecta esta parte para poder asegurar una buena reparación que no haya temblores que no haya líneas que sea perfectamente definida la imagen y estable pues bien el procedimiento es cortar el paso a ciertas señales que salen de la tecón y conectan con el panel este procedimiento ya lo tengo bien bien dominado y corto el paso o tapo líneas como como decimos aquí los técnicos corto el paso a estas 16 líneas que van desde la orilla hasta el pin 16 yo utilizo cinta capton pero puede utilizarse yurex la razón por la que utilizo la cinta capton es porque es extremadamente delgada bueno vamos a ver el resultado conecto el equipo y veamos muy bien buena imagen bastante bastante buena la imagen casi yo diría que el 90% este cristal que ya se daba por perdido quizá dure mucho tiempo más suscríbete a mi canal si te gustó este vídeo nos vemos pronto nos vemos pronto